Bueno, queríamos preguntarte, porque nos enteramos, como es de público conocimiento, acerca de las declaraciones de Mirtha Legrán sobre tu persona. Sí, bueno, fue un videíto. Sí. Tengo mucha vuelta, le digo al sonidista. Ahí estoy, ahí estoy, gracias, gracias. No, te contaba que fueron palabras de Mirtha en el back posterior al programa, una vez que había terminado. Y bueno, básicamente me dijo malísima y esas cosas, que la verdad es que a veces repetirlas me da como pudor, ¿viste? Porque, qué sé yo, hablando de mí y decirlo yo es raro. Claro. Así que, bueno, entiendo que a veces ella se puede sentir dolida por alguna cosa que hemos dicho en Infama, pero lo que yo le explicaba hoy es que, primero, jamás hablé, por lo menos, porque ni siquiera cuadró de cuestiones de la privacidad de nadie de su familia. Sí, hablé de una cuestión que fue pública, que fue la actitud de su nieta y de su expareja, es decir, de Gonzalo Valenzuela, en un evento de una marca automotriz, y bueno, en el caso de que nos haya tocado hablar de alguna cuestión de la vida privada, digamos, habrá sido a partir de que algún hecho tomó estado público, nunca como información propia de Infama. Igual son cosas que no tengo ni que aclarar, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que me dolió es que ella se refirió a mí como malísima y, bueno, así creo que no me conoce como para referir a mi calidad humana y que, por supuesto, es el código en el que yo me muevo, ¿viste? Claro, porque dio la sensación... No puede no gustarte algo que dice alguien, pero por eso ese alguien se transforma en malo o en malísimo. Exacto. Y después no me gustó eso de estudiar, tanto estudiar para terminar de Chimentera, me pareció... Sí, de profesora a estar sentada ahí, dijo, ¿no? Sí, es despectivo con la labor que hago yo, que hacen mis compañeros, que hacen mis colegas... Me parece que ahí ya empieza a ser despectiva, no solo conmigo, sino con todos los que nos dedicamos al periodismo del espectáculo, a los programas de farándula... Y ahí ya me sale la defensa corporativa... No, claro que a cualquiera le sucedería. Ahora, Marina, ¿te da la sensación? ¿Ella sabría o no que la estaban grabando? A mí me parece que no... Te da la sensación que no. Lo que pasa es que no fue una charla privada grabada con cámara oculta, fue en el contexto de la foto final, cuando Beto Castela se acerca a Janina a la torre para limar las perezas, había mucha gente presente, gente de prensa, la gente que saca la foto, la gente técnica del canal, las mismas cámaras del canal, o sea, también creo que no tuvo ninguna intención de privarse de hacer el comentario. Lo explico. Exacto. Además lo hace en personas más públicas como Beto Castela, Senina a la torre, José María Muscar y Moria Kazán, nada menos. Y Moria Kazán. Sí, además dio la sensación... Parece que no lo hizo con la intención de que salga al aire, pero tampoco se privó o midió sus palabras pensando en que alguien podía reproducirlo. ¿Cómo que no le importó? Como diciendo, bueno, si le llega, le llega. Si le llega, le llega. Además dio la sensación como que se refería a tu persona, ¿no? No a tu lado profesional. Dio la sensación, no sé. No, no, se refiere a mi lado profesional. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Me quedo más largo y bueno, en el final es aclara que lo que le molesta es que, en palabras de ella, me meta con su familia. Por eso yo aclaro esto que te decía, nosotros hablamos en Infama de una actitud de Juana Viale... Que fue pública. Una actitud pública, una actitud en un evento donde ella cobró un dinero y después maltrató a la prensa. Exactamente. Básicamente nos referimos a un hecho que fue público, que ocurrió con la gente que fue a cubrir el evento para intrusos chiles. Y bueno, esto fue publicado en todos los portales de internet y tomó estado público. Es decir, no fue ninguna incidencia de mi parte, sino solamente dar una opinión sobre una actitud a mi criterio maleducada y altanera. Porque cuando uno cobra por ir a un evento, tiene que prestarse la requisitoria de prensa, mucho más cuando su presencia está anunciada y cuando uno se presta a ir a ese evento con su pareja, expareja, lo que fuera. Claro. Y reiterativa, a veces la he visto a Juanita en otras oportunidades tratando mal a la prensa. Sí, no se caracteriza por la amabilidad, pero bueno, no quiero profundizar demasiado porque la verdad es que no quiero que parezca que hay ensañamiento de mi parte porque en realidad no lo hay. Hubiera hecho el mismo comentario de cualquier persona pública que está anunciada en un evento promocional que cobró al efecto y que se niega a atender como corresponde a la gente que está trabajando. Exactamente. Y si querés, también fue una defensa, como te decía, corporativa, de gremio, es decir, me pongo yo en el lugar de esa cronista, vas a cubrir un evento para una marca, bajo a navial y contratada, vos pensás que va a estar predispuesta. Por supuesto. Más que la están pagando, no es que la estás persiguiendo por la calle o haciéndole una guardia en la puerta de la casa. Exacto, exacto. Y la mujer, te trata mal, te dice esa cosa no hablo, hablemos de mi arte, te nombra 15 veces la marca pero no te da la nota. Viste, me parece que es muy respetuoso, pero bueno, como te digo, no es personal contra Juana ni contra Gonzalo Valenzuela. Lo hubiera dicho de cualquier figura que se hubiera comportado de la misma manera. Lo que pasa es que en general las figuras son sensatas, son educadas. Por supuesto. Y si no quieren contestar sobre algún tema, porque a veces te pasa que hay algo de lo que no querés hablar, lo decís con elegancia. Mirá, no es el contexto, hablar de esto ahora, lo dejamos para otro momento y bueno, nadie te va a poner un revuelven en la cabeza para que contestes sobre aquello que no querés hablar. Es este punto el que yo hice, pero bueno, parece que a Mirka le molestó y bueno, tuvo, no sé si decir la mala suerte, pero sí la pegaba. Claro. De que justo la están grabando, ¿no? De cualquier manera, Marina, te habla Charly, mira, un gusto. Te voy a decir una cosa, la estuve mirando hoy a Ventura, este, con el pan real, y Ventura dice que es alarmante todo lo que dijo en su momento, en privado, en una escena donde estaba Ventura al mismo, sobre Sofovich, y todos sabemos qué nos se dijeron con Moria, Moria gritándole que poco menos que llegó a la pobre, a la pobre Mirta. Bueno, y vos fijate que la tiene a Mirta, a Moria, sentada a su diestra, a la derecha, en la mesa del sábado o el domingo, no me acuerdo cuándo, y bueno, lo tuvo también a Sofovich ahí sentadito, también a la derecha. O sea, me parece que Mirta está agarrando la manía, o si la tenía no se notaba, pero ahora se nota más de hablar a espaldas de la gente. Y eso de que ella no se ha dado cuenta, todos los que trabajamos en televisión sabemos que las cámaras nunca se apagan, por más que estemos en un corte. De ahí vienen las bromas que se hacen siempre en Bendita TV de cosas que se graban en los cortes. Entonces, me parece que una mujer que tiene más de 60 años en la televisión, para ella eso tiene que ser un tema totalmente sabido. Que me parece que tiene algo, un encono con vos, porque también esa parte que vos decís de que tanto estudiar, tanto estudiar y terminar, por no decir de triste panelista, por lo menos hubiera dicho de columnista. Bueno, es como que tiene ese encono. Bueno, no me ofende. Me parece perfecto. Que hablan más del que los hace que del destinatario de la crítica. Sí, a qué toman las cosas de quien vienen. Claro. No, no digo de quien vienen, porque yo le tengo un enorme respeto. Me parece que ella es un fenómeno único e irrepetible, casi te diría a nivel mundial, su vigencia, su lucidez. Yo no le quito ningún mérito y el árbol no me impide ver el bosque en este caso. Me parece que, bueno, hay prejuicios, quizás propios de su generación. Tal cual, tal cual. Acá primó la generación. Que hacen algo superior. Me parece que es el prejuicio lo que opera en ella, esto de decir, bueno, lo que uno hace es chimento, viste, como de una manera peyorativa, o decir, terminar haciendo tal cosa a una mujer relativamente joven como yo. Así que no sé, pero me parece que eso tiene que ver con cosas de su idiosincrasia, viste. Generacionales. Y solo contra mí, y como te decía, me parece que terminan siendo despectivas para con todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, claro. El espectáculo de las artistas. Y para los profesores, porque lo dijo también de una manera. Sí, pero bueno, igual una expresión poco feliz la puede tener cualquiera, la puedo tener yo, seguramente la he tenido, creo que no se trata de hacer una carnicería. Yo marqué el punto porque me dolió, además tuvo la oportunidad de decírmelo en la cara y cuando me invitó a su mesa no me dijo, sos malísima, chimentera barata. Y se conocen de chiquitita, porque ustedes tienen amistad de familia. Hola. 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 Y se conocen de chiquita porque ustedes tienen amistad de familia. Sí, sí, por supuesto, yo la conozco desde hace muchos años. Por eso, porque ustedes tienen amistad de familia. Tenía una excelente relación con mi papá, por eso te digo, no quiero hacer de esto una cuestión de estado. Simplemente se dio la casualidad de que no llegó el video y bueno, me pareció que ameritaba hacer un punto sobre algunas cuestiones que tienen que ver con mi trabajo, ¿no? Y bueno, así como ella dice determinadas cosas en defensa de su familia o en defensa de sus convicciones, yo las digo en defensa de mi trabajo y también de mi calidad humana. Porque no me gusta que me diga malísima de una manera tan gratuita. No, por supuesto. Pero empieza y termina ahí, de mi parte cero rencor, no tengo una cuestión personal, convierta y como te digo, le reconozco todos sus méritos y todos sus valores. Sí, sí, eso lo dejaste claro. Lo dejaste claro en el programa. A mí me gustó mucho tu respuesta hoy, no sé si la podés repetir, me encantó, porque es como que vos hacés tu trabajo con convicción y bueno, y agregaste alguna cosa más que estuvo buena, me gustó tu respuesta, ¿eh? La verdad es que no recuerdo exacto porque en el momento, viste, uno está como un poco apasionado y lo vas diciendo como te sale. Pero básicamente lo que yo traté de señalar es un poco lo mismo que es la aventura, esto de que en definitiva estamos todos hechos de la misma estofa y todos hacemos lo mismo. No es ni más ni menos Chimentero, no sé, en nuestro caso el video de Claribel Medina, que está en la mesa Beto Casella y Janina La Torre para que se mande al aire. Es lo mismo, yo lo que le quise puntualizar es eso, es usted que habla con desprecio de los Chimenteros, porque no ve un poco la vida en el ojo propio, porque de alguna manera también en sus mesas se busca lo mismo que buscamos nosotros. Es cierto, es la verdad. Es cierto, es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Una pregunta más te quiere hacer acá el periodista Gustavo Butrón y te dejamos tranquila. Hola Marina, ¿cómo estás? Te voy a hacer una pregunta solamente. Hola, ¿cómo estás? Dime. Si Mita Legán te invitaría, al mozano con Mita Legán, y en ese momento que te invita haría una disputa con vos, una pelea. ¿Vos te sumarías a esa pelea, la aceptarías o directamente te levantás y te vas? ¿Qué harías? Mira, cuando yo fui a su última mesa, o mejor dicho, a la última mesa que yo fui, que fue en América, el año pasado, ¿se acuerdan? Cuando ella también invitaba a Mela David, cuando venía con una contienda o con un roce que se había mediatizado, etc. La verdad es que yo esperaba que fuera bastante más combativa conmigo, ¿no? Específicamente respondiendo a tu pregunta. Y sin embargo, encontré que más allá de uno o dos cantitos que me hizo sobre cosas que no le había cerrado, que yo había dicho, tuvo una actitud muy amigable y muy componedora y cariñosa, te diría. Y de hecho lo comentamos en casa. Recuerdo que me lo dijo mamá, me lo dijo Juliana, me lo dijo papá, esto de que bien Mita estuvo cariñoso, a pesar de que ustedes venían de algunas diferencias públicas. Claro, por eso esto hoy te sorprendió. Por eso me extrañó lo de vos, y claro. Entonces, la verdad es que en el caso de estos nuevos almuerzos en el 13, a veces sería imposible ir porque hay un tema de exclusividades y todo esto que ustedes conocen muy bien, que también fue tema la semana pasada y sigue diciéndolo. Y por otro lado, la verdad es que en este contexto creo que está bastante más enojada de lo que estaba hace un año, o por lo menos lo manifiesta más claramente. No sé si ella me invitaría. Y si me invitara y el canal me habilitará a ir y qué sé yo, yo no tengo problemas, porque a mí me parece que la mejor forma de dirimir las cuestiones es en el cara a cara, en el ir y vuelta, en el poder decirnos las cosas con libertad y con honestidad. Así que en el caso de que se diera todo eso, que ella quisiera invitarme, cosa que dudo, y que el canal me habilite, cosa que también dudo, yo no tendría problemas porque yo no tengo nada que esconder y todo lo que dije lo puedo justificar. Lo podés justificar. Y creo que nunca he sido ni injuriosa, ni agraviante, ni hiriente. Exacto. Bueno, yo que soy medio adivino a veces, estoy seguro que sí te va a invitar. Acordate de lo que... y no va a pasar mucho tiempo. Yo también, ¿eh? Te va a invitar pronto. Estamos... bueno, Marina, ¿le echarle alguna cosita más? No, no, muchísimas gracias por atendernos, Marina. Muchas gracias, te mandamos un beso grande. Por favor, chicas, nos vamos un beso a todos. Buen provecho. Y gracias por este tiempo, Marina. Un aplauso para Marina, muchas gracias, un beso grande.